Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, un episodio en el que casi se me cae la botella, este, hoy vamos a hablar de lo que se me da la gana, que es lo que hago en este canal, básicamente, si no conocen este canal, eso es lo que hago aquí, bienvenidos, esto es la cosa, voy a hablar de Peacemaker, eh, si, he estado hablando mucho de películas y cosas así aquí, no sé si les gusta o no les gusta, pero es lo que quiero hablar en este momento, así que es lo que voy a hablar en este momento, un poco agresivo, espero, a ver, esto es la cosa, eh, voy a hablar de spoilers de la final, por si no lo han visto, sépanlo, lo menciono de una vez, no, no es que de una vez, pero avisaré cuando hable de la final, ok, por si acaso, pero va a suceder, eh, primero, en general la serie, 10 de 10, una súper buena serie, es del mejor contenido de DC que ha existido, y no, y ojo que uno podría ponerse como en esta cosa engañosa de, oh, pero es que DC no tiene cosas tan buenas en live action, claramente va a ser bueno, no sé en ese sentido, es bueno porque es bueno, no es bueno de manera, o sea, no es bueno solo porque comparativamente con X, Y o Z, no, 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 es bueno porque es un buen producto, punto, fin de la historia, es algo que quiero dejar súper remarcado, eh, número uno, número dos, John Cena, 10 de 10, se me ha convertido en una de mis personas favoritas en general, de ver, en términos de comedia, es muy bueno, es muy divertido, es gracioso de ver, y ya lo conocía antes, obviamente, claro está, pero le ha ido muy bien el papel de Peacemaker en muchos sentidos, diría yo, eh, además confirmaron la temporada de Peacemaker, lo que me hace infinitamente feliz, no puedo esperar a verla, supondré que el otro año en algún punto, eh, ya veremos cuando haya, como se llama esta cosa, el DC fandom de este año, pero bueno, eso es un tema aparte, luego, James Gunn, 10 de 10, lo que ha hecho con esta serie también, el tono, manera de narrar, estilo de contar, y gore, que poner de él, 10 de 10, eh, 10 de 10 de 10, de hecho, el tipo de humor que tiene esta serie, particularmente, tiene como un rollo muy de, un poco a lo cringe, un poco a lo personajes, no bien adaptados socialmente, que digo, obviamente es parte, gran parte de esto, son los, el grupo externo, del grupo externo, del grupo externo de inadaptados, que son asesinos, eh, pero en un buen sentido, y lo digo, porque son los inadaptados y todo el rollo, pero el tipo de humor de que ellos no saben cuándo detenerse a decir alguna estupidez, y siguen, y siguen, y ahondan, y ahondan, como el rollo de, a ver, el chiste que me acuerdo ahorita es el de, eh, porque cuando sucedió que pusieron al papá de Peacemaker, al dragón blanco, como sea que se llame, a Augie Smith se llama, eh, y si tengo una lista de nombres, porque sabía que se me olvidaba algún nombre, así que bueno, eh, cuando lo ponen en la cárcel, le dicen, pero ¿por qué no pusiste a otra persona? y empiezas a citar un montón de nombres de artistas, de artistas, y luego dice, pero yo odio, Aria, Aria era grande, y dice, no, Aria era grande, y empiezan a ahondar en esa estupidez, pero, desde ese tipo de cosas, son muy buenas este tipo de humor de esta serie, eh, la interacción de los personajes, la selección de los personajes, porque recordemos que esto es un subproducto de Suicide Squad, que también fue excelente de James Gunn, y creo que lo hicieron sumamente bien, ¿qué les quieren que les diga? creo que lo hicieron supremamente bien, y la selección de personajes en el sentido de que hacen click bien, no solo le dijeron los personajes por ponerlos, pero hicieron un buen papel de tenerlos ahí, todos ellos juntos, además, claramente, también mataron a este man, Clemson, eh, Clemson, se llama Clemson Mancic, el que tenía la, la, spoiler, la mariposa, que era el líder de equipo inicialmente, porque este tipo se va a ir para otros rollos, eh, marbelescos y otras cosas, así que tiene sentido que lo hayan volado de una vez, pero el equipo, como central, quedó, y además, eso les ayudó a ir creciendo a ellos como equipo, y a, este, a los diferentes personajes, en sus respectivos papeles, a Emilia como líder, a todo ese tipo de rollos, 10 de 10, eh, por otro lado, Liora, eh, siendo la hija de Amanda Waller, es algo que no me esperaba necesariamente, eso fue algo un poco extraño, ¿quién es el padre de ella? ¿saben? es como, hmm, además que Amanda Waller, no sé, eh, siento que tiene que haber alguna conexión con el papá en la segunda temporada, y ver qué rollo oculto, malvado hay ahí, pero en fin, eh, y no sé si sea ella canon de los cómics o algo por el estilo, puede ser un invento de James Gunn, no tengo idea, de ese trasfondo sí que no sé, por si acaso, digo, porque habrá alguien que sí sea muy fan que lo sepa, eh, pero al final el personaje me gustó, porque al inicio lo sentí un poco como extraño, porque igual yo creo que era la idea, porque ella nos estaba, la metieron, la mamá la metió en un trabajo random que, eh, nada que ver y tal, luego, Sophie, que es la, la policía, la detective, es, es de mis personajes favoritos de esa serie, y me tristece mucho, como terminó y que ya haya terminado básicamente ella, porque al final del temporal, del, al final ya se notó que ya Gigi, así como es un poco lo que es, pero, super serie, espero que en el futuro le den a Jim James Gunn, más chances de adueñarse de proyectos dentro de DC, es más, mi sueño yo creo que será hasta el punto que lo pongan al mando de los esfuerzos centrales, no, no a full, pero, pero que les ayude a coordinar esfuerzos y cosas universales y multiversales, creo que poder hacer un gran trabajo en eso, la verdad es que sería divertido, ya lo ha hecho, digo, claramente lo ha mostrado, eh, de pronto lo que pueden hacer, y eso a lo que creo que sería el ángulo para hacer esto, es expandir a través de este universo, porque ya, desde este ángulo del universo de ellos, porque ya con Suicide Squad expandió, y ahora una siguiente expansión ha sucedido con, con Peacemaker, y se expandirá aún más con la temporada 2, lo que dije ayer, de hecho ayer en stream, me preguntaron esto, él creó a Ratcatcher 2, una serie, Ratcatcher 2, perfectamente puede suceder, es su personaje, así que, ¿por qué no? Carajo, y ir expandiendo ese universo y lentamente, formar esa como espiral que vaya entrelazándose y poder unir Ratcatcher con cosas de Peacemaker, ¿sabes? Ir expandiendo sobre eso, y a través de eso, crear una coordinación mejor y mayor, creo que sería muy bueno. Fuera de eso, este, espero que haya una, haya intro épica al próximo temporada, tal vez la misma canción, pero una nueva, una nueva coreografía, ya que muchos personajes de esa coreografía, GG's, eh, eh, no sé, en general, vaya, es que han hecho un buen trabajo, no tengo más, no tengo nada malo que decir, sinceramente, es todo lo que tengo que decir de esta serie, si no la han visto, véanla, si vieron esto y se spoilearon, bueno, lo que es, además que en la final, todo el rollo de las mariposas, el callo y demás, que básicamente lo dejaron concluido, pero dejaron a Goff, la mariposa esta que tenía en la jarra, eh, viva, así que todavía hay como una intriga ahí de qué podría pasar en el futuro respecto a esa raza de aliens, puede, puede envolver de alguna manera, y también me da la intriga sobre el futuro, porque si en la próxima temporada ya el problema no son estas, eh, aliens, cosas, pues, ¿qué sería? O sea, igual de pronto puede ser otra cosa, además, algo que me gustaría, petición personal, hola, James Gunn, sé que están viendo esto, James Gunn también, eh, 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 a Kite Man lo mencionan en, 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 en varias partes de esto, y su encuentro, encuentros contra Peacemaker, ¿por qué no hacer que Kite Man aparezca de alguna manera? No digo que sea full, pero digo, ¿por qué no? Ah, y una cosa, Judo Master, el tipo de este vestido de verde, sí, 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 Judo Master, eh, qué hueá, ese man apareció, yo creí que iba a ser mucho más involucrado, sale en la coreografía, todo el rollo, ese man como medio sale alrededor de la serie, sale al inicio como un contratado, no sé qué, luego lo balacean, lo reviven, comió doritos el resto de la serie, y comió un dorito al final, y se puso Yeropo y Salcaran. Hay algo de fondo con él, definitivamente, para temporadas, pero bueno, algo que me gustó con esto es que claramente yo no sabía si iba a haber una temporada 2, y concluyeron las cosas en mayor medida, pero hay pequeñas cositas como eso, que las cosas que estoy mencionando, que fueron, que ahí sobresalen, pero bueno, en general, a la serie yo creo que le daría un, un 9, me gustó mucho, y espero ver más, todo lo que tengo que decir, serie de Ratcache, con más, próximo episodio, bye bye.